De vuelta para contarles lo que está pasando en Islandia, en donde las autoridades ordenaron una nueva evacuación de la ciudad de Grindavik. Esto está en la parte sureste, ante la alta probabilidad de una erupción volcánica tras producirse casi 800 sismos durante estas últimas horas en la zona, según informaron fuentes oficiales. La actividad sísmica y los flujos de lava subterráneos se intensificaron el fin de semana en esta península cerca de la capital, lo que llevó a las autoridades a evacuar a casi 4.000 personas de la ciudad pesquera de Grindavik. En las últimas horas se registraron en la zona casi 800 temblores de magnitud no mayor a 3.1, según indicó el Instituto Meteorológico de Islandia en un comunicado. Añadió que la mayoría de estos microterremotos se detectan normalmente a una profundidad de entre 3 y 5 kilómetros. Sobre esta preocupante situación que se produce en Islandia, está conectada en vivo y en directo desde Chile, Paulina González, especialista en ingeniería sísmica. Paulina, gracias por tu tiempo. Te saluda César García. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un agrado conversar con ustedes y con los ecuatorianos, que tengo algunos amigos allá. Gracias. Bueno, cuéntanos más detalles sobre Grindavik, porque sabemos que ahí viven alrededor de unas 4.000 personas y muchos especialistas han dicho que puede ser cuestión de días o semanas en los cuales, si hay una erupción, puede desaparecer totalmente esta ciudad. ¿Es así? Bueno, sí, efectivamente, desafortunadamente. Bueno, Islandia existe por los volcanes, ¿no? Si no, Islandia no existiría. Está ubicada justamente en la cordillera marina que está al centro del océano Atlántico y esa cordillera marina en realidad lo que hace es separar dos placas tectónicas que están divergiendo, o sea, se están separando debido a la salida de material de esa cordillera volcánica que genera, bueno, el volcanismo y algunas... en algunos casos, en algunas partes de la fisura o de la grieta divergente de esta cordillera marina, no genera volcanes sino que simplemente sale lava, sobre todo la que está bajo el mar, porque allí la lava se enfría rápidamente y nos genera el volcán típico que es el cerro, ¿no es cierto?, con el cráter al centro. Entonces, bueno, el origen de Islandia es este. Y entonces va a estar sometida a este fenómeno cada cierta cantidad de años. ¿Y se puede hacer un diagnóstico, si vemos que cerca de 800 temblores se han producido, de que esto es una señal clara de que va a venir una erupción? ¿Es posible hacer ese tipo de predicciones? La verdad es que habría que revisar la historia sísmica de la generación de los volcanes, en realidad. ¿Puede ser o no puede ser? O sea, no existe una certeza, la probabilidad es alta, por supuesto, pero una certeza absoluta no se puede decir. Pero hay que tomar las precauciones, como lo están haciendo allá, ¿no es cierto?, de evacuar la zona donde está la posibilidad de que se genere en la erupción volcánica. Esa posibilidad existe. Y en este caso, dada la cantidad de sismo, es altamente probable. Bueno, seguramente concuerdas con la decisión de la evacuación. Los seres humanos tienen una naturaleza que, pues, en el planeta Tierra se ubican en cualquier parte que los recursos lo lleven a buscar. Pero, ¿en este sentido no hay ninguna posibilidad de que sigan ahí asentados, de que tengan una historia de desarrollo? ¿O lo mejor es salir de ahí y reubicar a estas personas? Bueno, en este momento sí. Hay que salvar primero las vidas humanas. Así que, desafortunadamente, dado el riesgo inminente de la erupción volcánica, es necesario evacuar. En Chile nos ocurrió una erupción volcánica de un volcán que no se sabía que era activo y destruyó la mitad de la ciudad en el sur de Chile, en el volcán Chaitén, que no tenía erupción de hace 8.000 años. Entonces, en estos fenómenos naturales no hay otra posibilidad. Uno no los puede combatir. Sobre todo en Islandia, que, como decía, está justo en la cordillera marina, que separa las dos placas, la euroasiática, con la placa norteamericana. Entonces, allí siempre va a haber salida de magma y generación de volcanes. Es así la naturaleza de este sector. Y basándonos en la historia y el análisis de los modelos que se han registrado históricamente, teóricamente, ¿Islandia está condenada a desaparecer? ¿O qué es lo que va a ocurrir en unos cuantos miles de años con este continente? Yo diría que va a ir creciendo con más volcanes, porque esta zona, este magma, sale cada cierta cantidad de años. Y si uno revisa la historia, Islandia existe justamente por esa razón. Entonces, seguramente van a desaparecer algunos poblados, pero como isla va a ir aumentando a esta generación de magma. Perfecto. Ok. Estaremos atentos, muy oportuna, a tu análisis para poder conocer qué es lo que está pasando en esa parte del mundo, en donde, como señalamos, es cuestión quizás de algunas semanas y si hay una erupción de esa dimensión, es mejor que el pueblo haya sido evacuado porque podría desaparecer toda esa zona. Gracias, Paulina González. Buenas noches. No, un agrado.